Queremos sombrear un modelo para el decimal, 0.4, 2 o 42 centésimas. Luego escribe una fracción para el decimal. Escribe el decimal usando palabras y escribe el decimal en forma expandida. Comencemos definiendo nuestra cuadrícula decimal. La cuadrícula de 10 por 10, a menudo llamada plana, es igual a 1. La cuadrícula de 1 por 10, a menudo llamada larga, es igual a una décima. Y la cuadrícula 1 por 1, a menudo llamada bit, equivale a una centésima. Volviendo a nuestro ejemplo, porque nuestro decimal es 42 centésimos, y nuestra cuadrícula de 10 por 10 o particiones planas, o corta un todo en 100 partes iguales. Queremos sombrear 42 de estas pequeñas piezas. Si pensamos en esto en términos de largos y bits, 42 centésimos serían 4 largos. Esto sería 40 centésimas. Pero debido a que queremos 42 centésimos, también incluiríamos 2 bits. Ahora sigamos y sombreemos esto. Ahora queremos escribir esto es una fracción, consideremos primero el denominador. Bueno, 42 centésimos tendrían un denominador de 100, porque observe una cuadrícula de 10 por 10, corta o denomina un todo en 100 particiones iguales. Y luego, porque contamos o enumeramos 42 de esas pequeñas particiones, nuestro numerador es 42. Esto es 42 centésimas, la forma fraccionaria de nuestro 0 decimal.4, 2. Bueno, también podemos expresar esta fracción de una manera diferente, si utilizamos particiones más grandes. Si cortamos o denominamos un todo en 50 particiones iguales en lugar de 100, podría verse así. Entonces, si cortamos o denominamos un entero en 50 particiones iguales, observe como ahora el denominador sería 50. Y si contamos o enumeramos el número de piezas sombreadas, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 21. También podríamos escribir 0.4, 2 o 42 centésimos como 25. Ahora escribamos el nombre de la palabra para nuestro decimal. Ya dijimos esto un par de veces. Escribiríamos esto como 42 centésimas que serían 40, guiones, 2, centésimas. Observe como los apóstrofe de hs apóstrofe al final de centésimas, no cientos. Si dijéramos 42 centos equivaldría a 4200. Ahora la última parte. Queremos escribir esto en forma expandida. Para hacer esto, será útil volver a los largos y los bits. Avancemos y destaquemos los nuevamente. Teníamos 4 largos. 1, 2, 3 y 4. Recuerde que cada largo es igual a una décima. Entonces 0.4, 2 en forma expandida, tendríamos 0.4, por 4 décimas. Además tenemos estos dos bits, donde cada bit es igual a una centésima, entonces tendríamos más 2 centésimas. Entonces más 0.0, 2. Esta sería la forma expandida para el decimal dado. Espero que hayas encontrado esto útil.